Amigos, ya hemos vuelto de publicidad. ¿Están ustedes sentados? Porque hoy vamos a descubrirle las claves una guía para vivir más de 120 años. Es el nuevo best-seller de nuestro querido doctor, el cardiólogo del rey, del rey en mérito, el señor Manuel de la Peña. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Encantado de estar aquí. Es un placer. ¿Está dispuesto luego a contarnos las claves para vivir 120 años? Por supuesto que sí. A usted, que tiene ya 118, está jueguitísimo. Casi 119. Los voy a cumplir. Dígase usted qué es lo que hace. 119. Y amigos, vamos a continuar. Porque vamos a leerle la siguiente noticia. Dice, el Parlamento de Venezuela pide a España abolir la monarquía de Felipe VI. Vamos a ver el video. Diputadas y los honorables diputados de la República Bolivariana de Venezuela que estén a favor con proponerle al gobierno de España que sea abolida la monarquía de los Borbones, que no ha servido para otra cosa, que no sea para la corrupción, para el desmadre, para la expresión de la ultraderecha. Aprobado. Pues, amigo, para que vean que los tontos están repartidos por todo el mundo, pues vean este hombre como ejemplo. Cuando la mafia, lógicamente, no quiere solucionar los problemas y no establecerse como parte del crimen transnacional, pues tratan estas cosas. Y Maduro cada día está más preocupado, Maduro cada día está más condicionado, las amenazas le vienen de todos los lados. Ya hemos hablado de ese intento de ya Venezuela, ya de señor Eric Paine, de que está preparando una operación, de otras operaciones que se están hablando y, lógicamente, tienen que desviar el tema. Tienen que salir con estas cosas que no tienen mucho sentido. Señora, nuestra querida Zabache, buenas noches. Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Zabache, lógicamente, Maduro tiene que estar muy preocupado, tiene que estar muy nervioso cuando sacan estos temas que no vienen a cuento. Además, cuando dice vamos a romper relaciones con España, pero si es que el gobierno de España es un supersumiso y colaborador con la dictadura venezolana. Exactamente, es parte del problema, no de la solución. Esto está impulsado por Jorge Rodríguez, el hermano de Delsi Rodríguez, la nefasta Delsi Rodríguez, la amiguita de Pedro Sánchez, la de las maletas. Bueno, es esa señora, son dos hermanos. Ahora, la pregunta es qué hará Sánchez con estos pronunciamientos, porque si bien se nota un desvío, como desenfocar de lo importante que son los crímenes de lesa humanidad que lleva la tiranía asesina, también es una forma de presionar a Sánchez para que se defina. Y Sánchez no se define. Estamos con una tiranía asesina que pide abolir la monarquía española mientras viola los derechos humanos, comete crímenes de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales. Habla de democracia en Venezuela cuando encarcelan opositores y silencian a los medios de comunicación. Y es más, yo quiero recordar, y esto es bueno que lo haga, en este momento están asesinando personas en Venezuela, y hablo de ciudadanos, dirigentes, políticos, periodistas, militares, policías, tienen torturados a niños y a gente discapacitada. En este momento que nosotros estamos hablando, ellos claramente en esa asamblea chavista, porque es bueno que también la gente lo sepa, que es un mundo chavista donde la Asamblea Nacional, el Congreso, es completamente chavista, desvía la atención, pero no aceptan ningún pronunciamiento que vaya en contra de lo que ellos dicen. Pero les dicen a los demás fascistas y les dicen ultraderecha. Hablan de soberanía cuando les conviene, porque ellos realmente se meten en todos los gobiernos a través de la corrupción y a través de los manejos sucios y oscuros que llevan adelante ese tipo de mafia internacional. Tienen tentáculos en España y eso es lo más lamentable, porque vemos gente, funcionarios del gobierno español, empezando por el presidente, tibios, y esto hay que profundizarlo más porque aquí hay muchas alianzas. Recuerden que el socialismo del siglo XXI tiene tentáculos a nivel global y, como siempre digo, el problema no es solo de los venezolanos, sino del mundo entero. Ahora bien, ¿cuáles son las preguntas? Sánchez no se pronuncia. ¿Cuántas maletas recibió Sánchez? Porque vimos la de Delsi y se habló de una sola, pero ¿cuántas habrá? ¿Por qué recibe a Delsi una sancionada en el mundo por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos? ¿Por qué en la embajada se permitió la coacción del mundo y parece que de otros políticos también? Zapatero confesará toda la alianza y el arropar a esa tiranía asesina. Yo creo que hay muchas cosas sueltas. Esta trama se convierte muy oscura y además fuese muy entretenida si no estuviesen de por medio las vidas humanas. Y el tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas. Vamos a ver qué pasa y vamos a estar en foco y atentos a lo que pasa en España. Pues Azabache, como siempre, un placer tenerte aquí en el Mundo Arrojo y todo el mundo está, además, lo está exigiendo que te despidas con ese grito que ya es un grito mítico aquí en este programa. Qué hermoso. Bueno, un beso enorme para todo el equipo. Recuerden que la libertad es todo. Sin libertad no hay absolutamente nada. Síganme en arroba Zabache Online en todas mis redes sociales y por supuesto, con toda la fuerza, ¡viva la libertad! ¡Carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad de Azabache. ¡Cuídate mucho! Y muy rápido con este tema. Muy rapidísimo. No creo que sea un hecho aislado siendo Maduro amigo del Partido Socialista de Zapatero y compañía que ahora se sumen a esa crítica destructiva hacia la monarquía española que no tiene ningún sentido. Es decir, con lo que estamos viendo de ciertos audios que yo me pronuncio en contra porque son cosas que han pasado de mucho tiempo y que no vienen al caso y que además ahora salga este señor que no tiene ni idea de la política española pues parece ser que es algo orquestado desde España para que ellos repliquen en su cámara parlamentaria una desfachatea semejante cuando ellos no tienen ni idea de cómo funciona la monarquía española ni cómo funcionan los españoles y además a ellos no les incumbe si tenemos monarquía o el sistema político que tengamos cuando ellos están destruyendo su propio país. O sea, que se miren a sí mismos y que nos dejen tranquilos a los españoles con nuestra monarquía. ¡Y ole! Señor Trejo, ¿cree usted que Maduro está nervioso? Está nervioso y por eso tiene que estar hablando de estas sandeces para desviar la atención a un enemigo externo porque lógicamente la situación para él tiene una amenaza clara. Si toma el poder en enero van a ir a por él. Él tiene una amenaza clara y mucho más clara de hace una semana cuando la Fundación Carter confirmó a través de las actas que tienen en su poder que el 67% de los venezolanos había optado por el mundo González y por declinar la dictadura venezolana. Entonces, desde ese punto de vista él sabe que tiene los días muy contados. Aquí no estuvo única y exclusivamente Zapatero de observador internacional sino que estuvo la Fundación Carter. esta sí que tiene bastante preeminencia en el mundo y lo que suele decir esta va a misa. Ahora bien, yo lo que le diría a ese señor que estaba haciendo un selfie en su casa soltándose abruptos es que conozca un poco el papel de la monarquía en España y que conozca un poquito el papel que la monarquía jugó en Venezuela en tiempos pretéritos. Y a partir de ahí lo único que debe de hacer es dar las gracias a España y a los españoles. Pues amigos vamos a continuar y prepárense todos ustedes. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan de Ponce de León? Cuando llegó a la Florida llegó a San Agustín y buscaba la fuente la fuente de la juventud pero ¿sabían ustedes que sin saberlo la fuente de la juventud la tenemos en nosotros mismos y en los consejos de uno de los mejores doctores que existe en este país estamos hablando La guía para vivir sanos 120 años escrita por el doctor Manuel de la Peña Don Manuel en primer lugar felicidades por su libro Muchísimas gracias Jesús encantado de estar aquí con ti Es una obra de arte de libro y sobre todo es un libro que va a servir a muchísima gente para tener que ahora los 120 años pero además con una calidad de vida que ni se lo imagina Efectivamente porque además yo creo que una de las cosas importantes del libro primero ¿por qué se llama 120 años? Porque la mujer más longeva de la humanidad ha sido Jean Calment la francesa que vivió hasta los 122 años España ha tenido el pódium de la longevidad hasta hace dos meses porque María Brañas la mujer más longeva del mundo ha vivido hasta agosto hasta los 117 años después por otro lado a mí me ha sorprendido porque he descubierto que hay un yacimiento de supercentenarios en Castilla-La Mancha en Madrid es decir he podido y he tenido la suerte de poder entrevistar a personas de 112 114 y 117 años es decir es algo basado en historias reales porque usted habla de un envejecimiento saludable y sobre todo de los mecanismos del envejecimiento ¿cómo puede hacer qué se tiene que hacer para tener un envejecimiento saludable y cuáles son los mecanismos del envejecimiento? Mira aquí hay una cosa muy importante y es vivir alargar la vida libre de enfermedades eso es lo que se llama envejecimiento o sea lo que se trata es de vivir bien aquí hay dos cosas una es que los genes influyen en un 25% pero lo más importante son tus costumbres sanas que son el 75% constituyen de la longevidad esto quiere decir que claro tus genes se pueden expresar mejor o peor en base a la epigenética cuáles son tus hábitos y estilos de vida por tanto si nos cuidamos podemos llegar a vivir mucho más y mucho mejor y si hoy tenemos 70 años y no nos hemos cuidado podemos hacer un kilómetro cero que es como le llamo en el libro y es empezar de cero y por tanto siempre estás a tiempo de volver a empezar y te voy a dar una buena noticia la edad no es un obstáculo ni para curarse ni para empezar de nuevo ¿por qué? porque hay personas de 109 años que se han operado una cadera hay personas de 110 que se han operado un melanoma un tumor en el ojo hay personas que se han operado de cataratas con 105 años hay personas que han estudiado una carrera con 90 años hoy precisamente estaba con María Teresa Fernández de la Vega que fue presidenta del Consejo de Estado que tengo una relación súper de amistad con ella y me decía Manuel tienes que venir al Consejo de Estado todos son centenarios está Herrero de Miñón con 90 años son todos centenarios es decir el problema es que desconocemos eso y en España hay más de 20.000 personas que ya pasan de los 100 años 20.000 en España usted habla del estrés emocional y la gestión de la calma y además de una dieta longeva primero ¿cuándo interviene el estrés emocional en vivir más o vivir menos y la dieta? pues mira el estrés emocional es todo lo contrario a lo que tienen los supercentenarios los supercentenarios viven un mundo espiritual en un mundo de serenidad y saben gestionar las adversidades mientras que nosotros estamos sometidos a una sobrecarga emocional y no sabemos porque tenemos una mente paleolítica lo que menos ha evolucionado de la especie humana es la mente que es paleolítica entonces no sabemos gestionar las adversidades y para mí lo más importante es ante un problema gestionar la calma bueno también habla de ejercicio físico que es fundamental suplementos para la longevidad y habla de la vitamina D la hormona de la vida sí sobre el ejercicio físico para mí el paradigma es Mayjäger que tiene 81 años y cada vez que sale al escenario recorre 22 kilómetros en una noche corre de un lado a otro 22 kilómetros 81 más Mayjäger para mí es el paradigma el paradigma también es Mayjäger de una persona que no ha tenido costumbres sanas y que ha llegado un momento a los 60 años que dice a partir de ahora me voy a cuidar se hace cambios de sangre se cuida y mira cómo está está inmaculado otra también o sea el ejercicio físico sin ejercicio físico Jesús no hay longevidad esa es la punto básico o sea el ejercicio físico al menos hay que caminar 20 minutos al día y eso ya es ejercicio físico caminar no hace falta hacer un deporte agresivo pero hay es la cuarta causa de muerte en el mundo la falta de ejercicio físico fíjate que es algo sencillo con respecto a la vitamina D que me preguntas y además que has publicado algunas cosas sobre la vitamina D es que la vitamina D es una hormona hay un déficit mundial la población tiene un 70% de las personas tienen falta de vitamina D ¿y dónde la encontramos? pues la encontramos hay muchas fuentes alimenticias el problema es que esas fuentes alimenticias salvo los suizos que lo que hacen es añaden a la leche un poquito de suplemento de vitamina D y entonces en Suiza no hay déficit aquí tienes que tomar suplementos farmacológicos tuyo y todo el mundo ¿hay algún alimento? sí por supuesto la leche por ejemplo hay algún tipo de grasas saludables que también lo tienen es decir hay alimentos que lo tienen pero cada vez es más difícil conseguir tener unos niveles elevados de vitamina D a base de fuentes alimenticias tienes que acudir a suplementos farmacológicos estamos hablando también de la fórmula de la vitamina C el liposoma que refuerza nuestras defensas y sobre todo el aceite de oliva bueno el aceite de oliva yo lo he aprendido el Marqués de Griñón porque el Marqués de Griñón cuando lanzó su óleum lo que hizo es estuvo investigando durante un año así lo conocí yo los efectos beneficiosos que tenía el aceite de oliva y hay un catedrático de medicina que estudió muy bien el aceite de oliva y el aceite de oliva lo que hace es aumentar el HDL que es el colesterol bueno disminuir el LDL que es el colesterol malo y por tanto el aceite de oliva es vida y eso lo saben muy bien los japoneses que son los más longevos del mundo gracias a que consumen el aceite de oliva que fabrica España que es el mejor del mundo y respecto a la alimentación que me has preguntado en España tenemos y producimos los mejores productos alimenticios en el campo español de Europa pero tenemos que empezar a pensar que hay que poner en valor el campo español y consumir nuestros propios productos que son los mejores de Europa efectivamente amigos consuman producto español y no el que viene de otros lugares además con aguas residuales que se se arriegan vamos a seguir porque usted habla del sueño el sueño es algo muy importante para vivir mucho más años eso no significa que la gente se eche si está de 5 o 6 horas hay que trabajar también pero habla usted también de la microbiota explíquenos el sueño cómo influye en vivir con mejor calidad de vida y vivir más tiempo y lo que es la microbiota vamos a ver el sueño lo que hace el sueño es reparar nuestra fatiga física y mental que acumulamos durante el día cuál es el problema del sueño que tú te vas a la cama con el móvil con tu iPad con todos tus dispositivos electrónicos y estás justo antes de dormir vinculado al mundo exterior y al mundo del ruido y tú tienes o una de dos o desconectas la hora anterior a irte a la cama de todo el mundo tecnológico y de los dispositivos y sobre todo aprendes a desconectar de tus preocupaciones o si te metes en la cama ya te puedes tomar 70 pastillas para dormir pero si te metes en la cama invadido de preocupaciones e invadido de dispositivos y llamadas telefónicas desagradables te aseguro que no vas a poder conciliar el sueño la hora previa al sueño es con la que tú vas a soñar esa hora es la que tienes que leer recrearte con cosas positivas porque es con la que vas a soñar con respecto a la microbiota la microbiota fíjate es un gran descubrimiento porque la microbiota y te voy a decir por qué es un gran descubrimiento las personas de 110 años y 114 al perder piezas dentales ¿qué hacen? consumen muchas cremas de verduras ¿qué tienen las cremas de verduras? muchos prebióticos entonces ellos su microbiota es perfecta el microbioma de una persona de 114 que es lo que influye muchísimo en tu salud física y mental es inmaculado gracias a la pérdida de esas piezas dentales que le impiden masticar y gracias a esa alimentación rica en verduras que tiene muchos probióticos y como decía María Abrañas María Abrañas a los 117 años me decía una cosa yo para mí para llegar a los 117 años quítate a la gente tóxica y tómate un yogur diario que el yogur es lo que es te genera un buen ecosistema usted habla también en el libro del chip hormonal que rejuvenece explíquenos qué es eso me estás haciendo un análisis pormenorizado de todo vamos a ver por qué el chip hormonal por qué empezamos a envejecer cuál es el primer síntoma el primer síntoma es la caída hormonal las mujeres y los hombres caemos hormonalmente a partir de los 40 la mujer cuando entra en la menopausia pierde los estrógenos y los estrógenos a la mujer la protegen contra el infarto y contra el ictus es un gran protector cardiovascular y la mujer cuando a partir de la menopausia pierde estrógenos aparece un envejecimiento mucho más prematuro en caso de los hombres eso es la menopausia pero los hombres sufrimos andropausia qué es la andropausia la pérdida y la caída hormonal de la testosterona tanto la testosterona como los estrógenos nos protegen a nivel cardiovascular pero además lo más importante es qué son las hormonas el 3 en 1 te acuerdas el 3 en 1 para las bisagras pues si tú no tienes hormonas pues evidentemente te oxidas pues eso es el envejecimiento por falta de hormonas qué ocurre que el chip hormonal lo que es es un reemplazo hormonal que se hace en hombres y en mujeres cuando hay determinado un déficit hormonal diagnosticado ese déficit y entonces tú valoras la posibilidad de hacer un reemplazo monitorizando evidentemente si hay algún tipo de contraindicación o alguna adversidad para que esa mujer o ese hombre no pueda someterse a un reemplazo hormonal que a veces tiene algunas incompatibilidades también nos habla de que la sangre cambia la sangre para rejuvenecer y también de células madre cómo interviene el cambio de sangre en el rejuvenecimiento y las células madre a ver lo que coloquialmente llamamos cambios de sangre en medicina son procedimientos de aféresis terapéutica y los procedimientos de aféresis terapéutica hay dos tipos que son los más conocidos que son la inmunohasorción y la plasma aféresis lo que hacemos con la plasma aféresis es pasamos la sangre por una máquina que dura cuatro horas ese procedimiento que es similar a la diálisis separamos el agua que es el plasma de la sangre de las células que es el 90% y sustituimos ese plasma ese agua por un plasma nuevo por tanto tú que estás eliminando ahí los inmunocomplejos circulantes o sea todo lo que lleva esa sangre que está en realidad son sustancias que verdaderamente cuando tú las eliminas curas muchas patologías de hecho hay una guía clínica que son las guías americanas de aféresis terapéuticas donde te marca el protocolo en las patologías sobre todo inmunológicas hay determinadas patologías en cardiología sobre todo en corazones dilatados lo que llamamos la miocardiopatía hipertrófica disminuye el tamaño del corazón entonces ¿qué ocurre? que ahora se han hecho experimentos por ejemplo en ratas que son muy interesantes en ratas viejas sustituyes la sangre de esa rata vieja por una rata joven y la rata vieja corre mucho más mucho más ágilmente a buscar su queso con lo cual ya hay estudios experimentales que demuestran que el cambio de sangre tiene un efecto antienvejecimiento con respecto a las células madre la ventaja que tiene la célula madre es su capacidad de diferenciación cuando la reprogramas con lo cual la célula madre ya está demostrado que es la mejor aplicación en medicina regenerativa para regenerar órganos tejidos y el funcionamiento mejora con esa regeneración ¿no? increíble guía para vivir sanos 120 años del doctor Manuel de la Peña el secreto de la eterna juventud señor Manuel de la Peña un placer y felicidades por su muchísimas gracias por tu invitación Jesús y vamos a darles un consejo para permanecer también jóvenes todos ustedes ¿y cuál es ese consejo? para ser tan guapos y tan jóvenes como nuestros invitados con la acera antios las arrugas superficiales la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo con la acera antios del mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antisoidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina o la tropolastina gracias a su completa composición un sobre al día de colágeno antios produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colágeno antios mucho más que colágeno de ventas tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmacias.es se nos acabó el tiempo señora doña Lady exclusiva buenas noches buenas noches se me ha quedado una en el tintero bueno sí se nos ha quedado pero es que nos quedamos en tiempo lo de la dimisión de pero mañana mañana hablamos de ello hablamos mañana hablamos y señor Trejo muchísimas gracias como siempre un placer como de costumbre y a todos ustedes amigos sean buenos que Dios les bendiga que Dios bendiga a la madre patria y recuerden que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro hasta mañana que Dios bendiga y ¡Gracias!